De marcar goles en primera división a dirigir un equipo en primera regional. Y le dije que sí, me hizo mucha ilusión. Su sitio ya no está en ese túnel de vestuarios, sino en esta grada de la deportiva piloñesa, un modesto club asturiano. Es un club humilde, es un club que tiene una junta directiva maravillosa. Quizá recuerden su gol en el Camp Nou ante la Juventus, que metió al FC Barcelona en las semifinales de la Copa de Europa. Tengo muchos títulos ganados, la final de la Copa del Rey contra el Madrid, la Recopa, la Liga con Cruyff. Y ya retirado, fue testigo de la primera Champions del Barça. Compraría 100 botellas de mochando para poder celebrar a gusto y que luego no te dolen a la cabeza. No sabemos si le dolió o no, lo que sí está claro es la gran amistad que tenía con Maradona. El Maradona que yo conocí era un 10 en el vestuario, compañero, un buen compañero, un buen amigo, era un Diego excepcional. Mientras sus jugadores entrenan en un campo inundado, a él le dejamos posando para una foto que marca el inicio de una nueva etapa para Julio Alberto.